Ay chicas, últimamente mi cama está más rica que nunca Y me cuesta mucho levantarme, muchísimo, muchísimo Pero pues ya me voy a levantar Miren, hay un tremendo solesazo ahí enfrente Hay un buen de sol Me paré por un pañal porque voy a cambiar a Romis Nomás tiene de lápiz, pero en lo que la meto a bañar Porque primero vamos a desayunar y después la voy a meter a bañar Listo Calisto, ya está Romis Miren, ya tengo de visita aquí a mis dos hijos caninos Al Tobis y al Manuel Al Hunter, quien salía al balcón a tomar el airecito, miren Hola, buenos días, buenos días, buenos días Bueno, ya sirve que dejo tantito así abierto, que se ore Voy a abrir un poquito la cortina de este lado para que entre un poquito más de luz Y voy a tender de volada mi cama Ya quedó mi cama bien tendidita Anda un perrito vecino, ladre y ladre Como le están cortando su pasto al vecino Anda ladre y ladre al jardinero Ya quedó mi cama chicas Bien, está prendida esa lámpara No manchen chicas, hice un buen de flautas Vean, esas son de pollo y ayer Manuel me dijo que quería unas de queso Entonces hice otras flautas de queso aparte de las de pollo No manchen Pero lo bueno es que no nos aburren las flautas para nada Pero pues nos las tenemos que comer porque si no se van a quedar Miren, estas son de queso y estas son de pollito Entonces va a ser lo que vamos a desayunar con un calcacito Y a la rumis le hice un huevito, miren Eso va a ser lo que va a desayunar ella Me han salido a bañar Vean, quiero enseñarles unas cositas Que este, que Rodolfo compró el día de ayer ¿Pueden creer que ahora fue a comprar ropa Pero ya no me compró nada a mí? Dice que porque tengo mucha ropa ¿Ustedes pueden creerle? No, la verdad es que a mí, gracias a Dios Gracias a mi trabajo, pues no, no me hace falta ropa chicas Sería solamente a Varicia que me compre ropa cuando no la necesito Pero le compró a Manuel y se compró él y le compró a Romina Les voy a mostrar unas cosas que le compró a Romina Miren, este es de él Bueno, esos son unos camisas, se compró pantalones y todo esto Pero, esos son de él Acá están Miren, venía este paquetito de dos piezas Y le compró este Miren, se los pongo aquí para que lo vean mejor Ya le compró talla 24, 18, 24 meses Porque pues Romina ya va a cumplir, ya casi tiene año y medio Entonces ya llegó a esta talla chicas Ay, cómo crece tan rápido, vean El color se ve súper bonito Vean, ahí se ve mejor el color Y pues es un vestidito casual, miren Y el de atrás es así, vean También está súper bonito Son como frutitas, ¿no? Como duraznos o naranjas, no sé qué se llama Pero son frutas Vean qué bonito está Y también le compró este que aquí en la cámara Estoy viendo que se ve como rojo Pero no es rojo chicas Es como color, miren, déjenme ver si le puedo subir un poco aquí Es ese color, es como color como coral Como entre naranjita, como entre rojitos color coral Más o menos creo, me parece Se ve muy bonito Yo creo que este se lo voy a planchar ahorita Y se lo voy a poner el día de hoy Para que lo utilice, vean qué bonito está Ya la voy a meter a bañar también a ella Manuel se metió a bañar anoche Dijo que mejor él se bañaba en la noche Entonces pues ya se bañó Ya nada más, este, ahorita él está con ella En lo que me metí a bañar yo Pero ya voy a arreglar a la Romis también Voy a planchar de una vez Quedó su vestido planchado de la Romis Me acuerdo que en un recién tiempo que Romina Déjenme ver un pañal En un recién tiempo que Romina nació Yo le planchaba su ropita de bebé Y una chica me acuerdo que me dijo que Déjenme agarrar de una vez Voy a agarrar su crema Talco y su cepillito Ah, les digo, me acuerdo que me decían Que por qué le planchaba la ropa a Romina Este Que este Que pues era de bebé, ¿no? Pero no sé chicas A mí siempre me gustó la verdad En un momento, en ese momento pensé Dije a lo mejor si soy exagerada Pero luego me puse a pensar y dije No, ¿por qué? Me gusta traer a mis hijos Con la ropita bien planchadita Que se vea bonita Y siempre, siempre he estado como acostumbrada A plancharles la ropa Así fuese de bebé Me gusta que se vea lisita No me gusta que se vea así como arrugada y eso Entonces, pues No sé Estoy acostumbrada Yo creo que es la costumbre de cada quien, ¿no? Igual hay muchas personas que no les gusta Y también está bien Digo, cada quien Ahora sí que Se viste como quiere, ¿no? Bien, se me olvidó Adentro de la bolsa Ya que lo había agarrado Para tirar la bolsa Bueno, para ocuparla para basura Este Vi que venía este otro No lo había visto Miren qué bonito está también También es de la Romis Vean cómo tengo que andar cuidando A esta señorita Porque Se sube a los burós, vean Y por más que la despego Y la despego No se quita Vean, a Manuel también le trajo Dos playeritas Este Rodolfo Y está bien bonita Miren Me gustó mucho el color Este color no lo tiene Manuel No, ¿verdad? No tienes este color Es como entre Púrpura Como lilita Como Pues no sé Pero está bonita Ahora sí Ya que están mis hijos ¿Cómo se llama? Arreglados Me ando comiendo una quesadilla De De este ¿Cómo no? De queso Que sobró Y mi cabello pues todavía está mojado Y todo Me voy a arreglar, chicas Porque Hoy tengo mucho trabajo Gracias a Dios Tengo mucho trabajo Y Necesito Hoy grabar un video Todavía no les puedo platicar de qué Pero muy pronto lo van a ver por Instagram Estoy muy contenta, chicas Porque Gracias a Dios Me han estado llegando muchas colaboraciones Esta semana Pues para colaborar conmigo Y eso me pone muy feliz, chicas De que Pues Las marcas vean Mi trabajo O sea que vean que Que pues uno le pone ganas Que Que le echa ganas uno A lo que hace, ¿no? Este Después de mucho tiempo Pues va viniendo frutos Todo tu esfuerzo Cuando ustedes A mí me preguntan que Bueno, cuando me mandan mensajes Mensajes por Instagram Me dicen que Que tienen mucho Que las motivo mucho Y que tienen muchas ganas De echarle ganas Y pues De salir adelante Que tienen ganas de grabar Y siempre les digo lo mismo Que Que no pierdan el tiempo Porque pues Realmente lo están perdiendo, chicas Si ustedes quieren abrir su canal Ábranlo Háganlo ya Porque Si es Es muy Es difícil, chicas Tampoco les voy a decir Que es lo más fácil Este Ha de ser fácil Cuando pues A lo mejor Por ejemplo Como muchos youtubers Muchos Así que pues Tienen hermanos ya famosos Y eso pues Que los recomiendan Ya es fácil, ¿no? Pero para nosotras Que la mayoría Pues obviamente No tenemos Tenemos el apoyo A lo mejor de amigos Y eso a veces, ¿no? Pero luego te apoya más Como otras personas Que no son Ni siquiera de tu familia Ni siquiera son conocidos Así Que este Que pues Tus propios allegados Te apoyan No más personas Que ni te conocen Este Tenemos obviamente Yo tengo por ejemplo Su apoyo de ustedes Pero Mucha gente A lo mejor Es más fácil Subir de Suscriptores Subir de gente Visualizaciones En sus videos Y para muchos Es más difícil Porque a lo mejor No tienen tantos Conocidos Yo En un principio Pues si me apoyaron Me han apoyado Yo no digo que Que lo hagan siempre Ni a mí me gusta pedir Que me apoyen Chicas Porque siento que Eso se hace Con el corazón Pero obviamente Siempre vas a tener En cuenta Quien te apoyó Y quien estuvo contigo Desde un principio Y quien no lo hizo Entonces Estoy muy feliz Y agradecida Con Dios Con la vida Con el universo Porque Esta semana Me llegaron Muchas propuestas De colaboraciones Chicas Que se los juro Muy pronto Van a saber De que se trata Voy a dejar Que me lleguen Los productos Para yo poderles mostrar Y hoy Me llegó Otra nueva Donde me van a mandar Geles de uñas Pero Este Pues Todavía no me llegan Entonces todavía No puedo contarles Que marca Y así Pero Estoy muy emocionada Me voy a poner Un tantito Delineador El delineador El delineador No es tanto Para que me luzca Sino nada más Para que no se vea Cuando me pongo La La pestaña Por eso hoy Me puse tanta sombra Porque les digo Tengo que grabar Un video Este Que ya urge Para el día de hoy Hoy es viernes Y me dijeron Que a más tardar Yo tenía que tener Ese video Día viernes Chicas Pero ahorita Me lo ejecuto Y me lo echo Súper rápido No hay problema Me voy a arreglar De volada Y ahorita La Y lista Ya nada más Falta que se seque mi cabello Ya para que se haga bonito Porque como todavía Está mojado Pues todavía Se ve como muy aplastado Y así Y ahora el problema Es que no sé Qué me voy a poner Quiero ponerme Algo Pero Algo que no se vea Así como que Ay qué presumida O algo así Quiero Quiero arreglarme bonita Pero no me quiero ver Así tampoco Tan No sé A ver ahorita Qué me pongo Porque les digo Tengo que grabar Un video Chicas Y este Y pues me quiero ver bien Entonces A ver ahorita Les enseño Qué me voy a poner Les decía Que ya me hacen falta Pestañas Ya no tengo pomada De ceja Hoy Dije Maldita pobreza Y Encendí Un encendedor Y lo puse A mi Pomada Porque ya estaba Como que muy seca Pero Ya mañana voy a ir A Comprarme Mi Mi pomada Para cejas Unas pestañitas Y Este Otras cositas Que ya necesito Personales Que nada más Yo utilizo Chicas Pero ya mañana Les enseño O bueno Cuando Este va a ser Mi outfit Chicas Yo creo que Me voy a poner Ahorita veo Yo creo que la camisa Si me la voy a poner Me voy a poner este Me voy a poner Esta Blusita Es como un topcito Abajo Y encima Me lo voy a poner Esta como sobre camisa Yo creo que esto va a ser Lo que me voy a poner Así que Mi outfit Chicas Con Si me puse Este topsito En la parte de abajo Y me puse Mi Camisita Y Me puse Unos botitas Y Mis Legends Así que En Viernes Oigan Estoy super contenta Porque ya Acabo de terminar De grabar Lo que Iba a grabar Para la marca Que les digo Que voy a dar Publicidad Chicas Y estoy muy contenta Es la primer Compañía Que solamente Me busca Para publicidad Pues esto es nuevo Para mi Estoy muy feliz Chicas Estoy muy 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 Contenta Y ya quiero Que sepan De que trata Nada más Que tengo que Enviarlo Para Que me digan Si se aprueba O no Porque Pues ya es un poco Más profesional Se tiene que mandar A revisión Y Si ellos lo aprueban Pues ya Se los voy a poder subir Si no voy a tener Que grabar uno más Pero no pasa nada Este Pues es la primera vez Que hago esto No soy experta todavía Soy nueva Pero Espero que salga bien Todo Buenos días Chicas Hoy ya es Otro día Como pueden darse cuenta En la mañana Pues nos bajamos Temprano Y eso Y Este Ayer Anoche Hicimos Hamburguesas Nada más Rodolfo y yo Porque por ejemplo Manuel se fue Él no estaba Se fue con su papá Entonces Hicimos Hamburguesas Y hoy nos levantamos Ya después Me levanté Y ya después Nos volvimos a dormir Y no tiene mucho Que nos zapamos De despertar Ahorita Vamos a ir al tianguis Porque vamos a ir A hacer algunas compras Que necesito Yo ya necesito Mi pomada de cejas Ya no tengo ¿Qué? ¿No está? Ya Este Voy a comprar pomada Para cejas Que ya no tengo Y ahorita Me puse De hecho Sombra Pero no me gusta Como se ve No me gusta Casi a migui Como se ve Ya la sombra Ni nada de eso Y pues no me maquillé Nada más Me puse el labial Y poquito mis cejas Y ya me puse Esta gorrita Y este Y vamos a ir ahorita Al tiempo Chicas No tengo mucha batería Yo espero Poderles grabar Como que Lo que más pueda Antes que se me vaya A terminar la pila Pero pues Y ya nos vamos a ir ahorita Y temprano Este Desayunamos Rodolfo Compró barbacoa Y Pues ya Habrá ratito Que Que este Que comemos Ya nos vamos Chicas Uno Se ve que es domingo Miren mi cara Miren mi cara Miren mi cara Bien chicas Ya llegamos Y ahorita voy a sacar Todo lo que compramos No fueron esta vez Tantas tantas cosas Pero Fueron cosas En mercado Básicamente Y algunas En el ahorrera Que vamos a estar utilizando Para esta semana Para estar Haciendo de comer Dejen saco Y ahorita ya les enseño Esto fue lo que trajimos Vean Parece Lo que estaba hablando Ahorita con Rodolfo Que Como es increíble Que en estas cositas Pueden ser casi 500 pesos Y eso siento Que nosotros Porque vamos al mercado Hay mucha gente Que va a los super Y ahí compran Pues la verdura O cosas así Y pues Siento que está más Más caro todavía En el mercado Bueno en el tianguis Aquí le llamamos En México Tianguis Creo que en Perú Le dicen cachina He visto Algunas amigas Que ahí les dicen cachina En Estados Unidos Le dicen la pulga Pero bueno Aquí es tianguis Tianguis o mercado Y este Trajimos calabazitas Porque voy a hacer Unas calabazas En la semana Yo creo que las voy a acompañar Con carne de puerco A lo mejor O ya veo Pero traje calabazas Trajimos Una de pepinos Porque quiero hacer Un agua de limón Con pepino Nada más que ahorita Voy a ir por limón Porque el limón Si estaba como muy feo Y aquí por donde vivimos Hay una recaudería Y ahí está bonito Siempre el limón Trajimos esta De sopita de verdura Bueno es este Para hacer verduras Al vapor Porque hoy voy a hacer Estas verduras Al vapor Con chuletas También trajimos Chuletas ahumadas Entonces va a ser Lo que Básicamente lo que vamos a comer El día de mañana Y lo que Rodolfo Se va a llevar a su trabajo Trajimos también Una lechuga Porque me voy a hacer Una ensalada Ya saben que me gusta Mucho la ensalada Y me voy a hacer Unas ensaladas Y también Un chile guajillo Porque en la semana Voy a hacer Un pollo Enguisado De chile guajillo Con arroz Cebolla También trajimos Jitomate Vean ¿Cuántos Fue aquí más? Diez pesos ¿Verdad? Fueron diez pesos De estos chiles Nos dieron un buen Fue medio de chiles Y son un buen Miren Para hacer una salsita Unas enchiladas O algo así También trajimos Una sopita de tornillo Porque Pienso Hacerla Para mi ensalada Ponerle como pasta Y estarme haciendo yo Ensaladas También trajimos Una de arroz Para cuando haga Este El guisado De chile guajillo Con pollo Voy a hacerlo Con arroz Frijolitos Para Pues poder Desayunar Y cenar A lo mejor En frijoladas O huevito con frijoles O así Y este Pues son frijoles Y también compré Estas En la horrera Chicas Son unas nuggets De pollo Porque Se me antojó Para ponerle Pollito crispy Hacia la ensalada Que me voy a hacer Y pues Por eso los traje Están muy baratas Miren 30 pesos Este Y una de salchichas Para también hacer A lo mejor en la semana Tortas de salchicha O para que Manuel Se lleve también En la escuela O huevito con salchicha Eso más que nada Es como para cenar O desayunar Y también trajimos Este Bolsas And Es marca mexicana Y sale muy Ahí mismo Ahí mismo Baraja Baraja Para que juguemos Baraja Y compramos también Unos dulcecitos Había un señor Que tenía Varios paquetitos Así de De dulces Chicas Y vean Y agarramos Cuatro Estas Fue todo lo que Compramos Esta vez De despensa Semanal Para estar haciendo De comer Chicas Voy a hacer de comer Ahorita Miren Voy a hacer unas hamburguesas Bueno No es comida ¿Verdad? Pero es lo que vamos a comer Y voy a hacer Y voy a hacer unas hamburguesas Este Para Rodolfo Y para mi Y este Ya para comer Porque ya Tenemos Hambre ¿Ya te acabaste El consumo? Me voy a Voy a ir poniendo Las Carnes Tengo muchos Traces que lavar Tengo que lavar Muchos Traces A ver ¿Dónde me saco? Cocinos Miren Y por acá Ya tengo Jitomate Partidito Miren Picadito Ya A Rodolfo No le gusta Ni la lechuga Ni el tocino Entonces Nada más Me dore Tantito Tocino Miren Para mi hamburguesa Y Voy a picar Poquita lechuga Nada más Para mi También Y A Manuel Ya se van haciendo Las carnes Aquí Está bien rica Esta carne Este Sobró Una carne Bueno No sobró Se la guardamos A Manuel Para que también Se coma Al ratito Que llegue Una hamburguesa Y Este Y pues ya Siento que mi cara Se me ve como si tuviera sueño Pero ese si nos desvelamos Un poquito Pero ya Dormimos Un buen Y eso Este Ya al rato Me voy a meter a bañar Pero quiero lavar Estas trazas Que están aquí Y pues comer Y todo eso Ya en lo que se siguen Ahorita Este Cociendo Las Asando las Carnes Voy a ir rápido Por limón Para hacer un agua De pepino Con limón Miren Así quedaron las hamburguesas Me puse lechuga Queso Dos quesos La carne Y el cocino Nos hicimos una y media Y una y media Roto Una y media Y una y media Y el agüita de pepino También Ya estamos acostados Romina Ya se quedó dormida Vean Y ya no se despertó Para absolutamente Nada Este Ahorita Rodolfo Bajo A la cocina Rápido Y pues Ya realmente Ya no hicimos nada Chicas No se que tan largo O que tan corto Vaya a quedar Este video Pero siento que no grabé Como que Tanto 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 Este Les digo Ayer en la noche Estuvimos aquí Rodolfo y yo Escuchando música Este Hicimos hamburguesas Y nos la pasamos Muy bien Nos desvelamos Bueno No fue tanto Tanto Como otras veces Nos dormimos A las 2 de la mañana Entonces Hoy en la mañana Despertamos Y luego Desayunamos Barbacua Y después Nos volvimos a dormir Otra vez Entonces Ya nos levantamos Como a la una Y fue cuando Fuimos al tianguis Chicas Y este Y hoy ven que Hoy no me arregle Hoy no me hice Nada Hoy quise estar Tranquila Quise estar así Echando flojera Ya mañana Me toca limpiar La casa Porque hay un buen Detiradero Chicas Yo creo que voy a Grabarles Este Limpieza En lunes Espero Pero si no Pues ya las estaría Viendo en un próximo Vídeo Cuídense muchísimo Les mando Muchos besos Y si les gusta Quieren Nos vemos en un próximo Vídeo Bye